Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire y el día de hoy vamos a estar haciendo el reto más pedido de mi canal El reto más difícil y complicado de Free Fire y es nada más y nada menos que jugar una partida de clasificatoria pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? Pero con la pistolita curativa, ay 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 Esto va a ser épico papus Y antes de comenzar les tengo un nuevo reto, lo reto a que este video llegue a los 50.000 likes Pero ese like lo tienes que dejar con la frente, yo sé que sí puedes crack así que deja tu like Esa sí es buena, sí, sí, sí me gusta Bueno amiguitos, vámonos a clasificatoria pero antes vamos a irnos al personaje porque vamos a estar usando el CL7 Ey, ¿qué pasa amigo? ¿Cómo andamos? Antes de que me digan llora menos y juega más, tengo una buena razón, se la voy a explicar Es que voy a jugar con la pistolita curativa y pues como les decía al principio va a estar complicado Porque pues obviamente una pistolita curativa no va a hacer mucho daño así que el CR7 me va a servir de mucha ayuda Ay bueno, así sí Y ese es el motivo por el cual voy a jugar con el CL7 así que no se diga más Y vamos a comenzar con la partida de clasificatoria Bien, al parecer no he emparejado con Boxitos Si hay unos enemigos insanos por aquí, miren al primero de la tabla, ¿eh? ¿Cómo lo califican? Del 1 al 10, ¿qué tan insano se ve? Yo le doy un 7 de 10 porque sí se le ve un poquito insano No creo Ahora comentenme en los comentarios qué tan insano me veo con el Dino Del 1 al 10 amiguitos Bueno Harry, ¿a dónde vas a aterrizar? ¿Ustedes dónde creen que esté la pistolita curativa? Yo la verdad que no sé, así que vamos a aterrizar en Observatory Espero encontrarme la pistolita, va a ser muy difícil encontrarla y buscarla Tienes razón lo que dice Ya tenemos un enemigo aquí, mirenlo, ya está en el piso Así que vamos a aterrizar por aquí Bien, nos reciben con una escopetita pero no la necesitamos Recuerden que el reto es solamente a pistolita curativa Así que vamos a buscarla No está por aquí Ahora el problema va a ser esto amiguitos Amigos, sí que Garenita se ha pasado de lanza Porque miren dónde está el loot ¿Cómo vamos a coger el loot? Tenemos que agacharnos para cogerlo, me imagino No se puede, ya sos retro, Garenita Bueno, sigamos looteando amiguitos Tenemos que encontrar la pistolita curativa Si no la encuentro, ya fuimos Voy a empezar a hablar como chinito, a ver qué les parece Ay, pelo, miren el chepin, amigos Miren el chepin, lo tengo en 200 ¿Qué está pasando con mi internet? No sé lo que está pasando, loco Hasta yo quiero saber, pero no sé Bueno, chigamos, por aquí no hay rastro de la pistolita Aquí tenemos un casquito Uy, ojito que tenemos un enemigo Uy, ¿cómo lo matamos? Brock, ahora sí me vas a conocer A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago en estas circunstancias si no tengo la pistolita? Tengo una idea Oye, oye, despacio cerebrito Bueno amiguitos, me voy de mi carcacha Porque no hay la pistolita Ya la busqué por todo observatorio y no la encuentro Nada, no hay A ver, vamos a dar una parada por aquí Y vamos a buscar la pistolita curativa Ahí, bájate No me puedo bajar Ahora sí Tenemos chalequito Agradecido con Garenita Un casquito ¿Cómo que casquito? Este es un botiquín Ah, no mames, sí es cierto Al parecer no hay la pistolita La estoy buscando como loco Y nomás encuentro moneditas y algunas armas Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Chale amigos, tenemos a un enemigo aquí Una chacalita que se le ha ido el internet Miren, le está agarrando señal ¿Qué podemos hacer? ¿La matamos o no la matamos? Yo digo que sí Para tu casa Eso te pasa por robar el wifi a tu vecino Ay, me están atacando Ay, no, 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 no Casi me mata Casi Me dejó a 22 de vida A un tiro estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahí te ves, güey Yo me voy Córrele, gordo Córrele, gordo Córrele, gordo Hasta ahora no puedo encontrar la pistolita Se los dije Va a ser muy difícil encontrarla Ya se va a acabar la partida Y hasta ahora no encuentro la curativa ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Amigos, por aquí hay un enemigo Mejor me voy por aquí Porque no quiero morir Ya sabes Ay, me están disparando No, no, no Me están persiguiendo ¿Me siguen? Estuvo cerca Casito me voy para la otra Será mejor que escape ahora Porque no quiero morir Ay, papán Tus hijos vuelan Pero ¿en dónde está la pistolita curativa? No la encuentro hasta ahora ¿Será porque estoy en modo solitario? No creo Pero usando la lógica La pistolita curativa Obviamente va a salir en dúo O en escuadra Porque pues obviamente Cumple con su función Y en modo solitario Como que no Creo que me voy a tener que salir De la partida Y jugar clasificatoria en dúo Porque es la única manera De encontrar la pistolita curativa Así que me voy a ir por aquí Ay, no, está el danger No, papo Ayúdame, jefecita No Ay, don pendejo Me llaman Bueno, amiguitos Aquí me encuentro Con una suscriptora Y vamos a jugar en escuadra Obviamente en clasificatoria Y vamos a ver Si es que me sale Una buena partida Con la pistola curativa Sí Como si esas cosas pasaran Ok Todo el mundo quiere ir a mil Así que vamos allá No se diga más Uh, sí Vamos que vamos Tenemos una escuadra Ahí al lado Ah, no Es un trío Es el trío monstruoso Vámonos de aquí Ay, qué miedo Yo me voy Ya andamos aquí En mil amiguitos Y vamos a tratar De encontrar la pistolita Ay, se bajaron a Gabriel No, Gabriel No me dejes, hermano Pobrecito Se murió Ay, no Bueno, sigamos Ay, aquí está la pistolita curativa La encontré, amigos Ahora sí El que se me acerca Lo mato Que se armen los pinches Chingadasas Ahí vienen dos Mejor vámonos No, 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 no Lo mato, lo mato, lo mato Estoy agarrando señal, carnal Bien, lo maté Lo maté, amigos Con la pistolita curativa What? Vamos a matarlo a puños Para ahorrar balitas Bien, al piso, hermano Y yo me voy de aquí Petejo Me asustaste Córrele, córrele Ayúdenme, por favor Picho No, me dio una pelada Y ahora ¿Quién podrá salvarme? Qué masculita Oh, un peladito Ah, mamoncito, mijo Espera que me revivan Y voy por ti Ya te lo dije Por favor, Erika Revíveme Por favor Ay, pero miren Mi pin de lanaza, hermano Oh, ese tiro, Erika Muy bien Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Ve a revivirnos Por favor, Erika Vamos, tú puedes Ojito con la boxita Es insana Ahí viene No, Erika Cuidado Los tiris No, ya valió Vamos, tú puedes, Erika No, la mataron Bueno, lo hiciste bien ¿Nos sumaron? No, bueno Nos bajaron menos ocho Y ella está en diamante cuatro A ella sí le habrán bajado Unos cuarenta puntos Por lo menos Pobre cosita fea Adivinen qué me encontré, chicos La pistola curativa Y acá hay una boxita Te demostraré mis poderes ocultos Toma esto, boxita Piu, piu, piu Ey, pero no te muevas Ah, se me ocurrió una idea Vamos a activar el preciso y mira Porque yo soy buenísimo en esto Listo, preciso y mira activado Ahora sí te chupo la bruja Le calculamos en la cabeza A ver, no te muevas La vamos a rematar con los cuchillitos Porque no quiero gastar muchas balas De la pistola curativa Y ahora sí Hasta la vista, baby Nos van, qué galán Me voy a curar Porque me ha dejado 33 de vida Me ha dejado tocadísimo La boxita sí que se venía con todo Admiro mucho su iniciativa Lo que no entiendo Es por qué me ha tocado con boxitos A ver, vamos a ver Es clasificatoria Como pueden ver Ahí es clasificatoria No los estoy engañando No es clásico Simplemente toca aprovechar el bug Porque cuando hay boxitos Es más fácil Y en estas circunstancias Que estoy con la curativa Lo amerita Lo amerita Así que aprovechemos el bug, compas Ah, mamoncita A mí me gusta tu descendencia entera La mamá de la mamá de la mamá Ahí, un boxito Un boxito Que se te ofrece, amiguito, por aquí A ver, vamos a matarlo Ya me vio Oh, esa habilidad Me sorprende, boxito Pero no podrás aniquilarme No, no, no Estás muy equivocado Déjame curarme Sí, ándale Vete corriendo Córrele Que ahorita el lobo amarillo Va por ti Ahorita vamos a por ti Aguanta Ay, ay, ay Hay un enemigo Me parece ver un lindo gatito Ahí en el techo Sí, ahí está Mírenlo Si mis cálculos no fallan Le puedo dar un tiro a la cabeza Técnica de Tenshinhan Le di en la cabeza, hermano Vamos a rematar Vamos a rematar A los enemigos Y le paso a ese boxito Que me tiene alto Me tiene alto Ey, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo andamos? Llora menos, juega más No, no, no Ah, no Esto hiciste para duro Y que me quedo sin balas Ahí te ves, güey Ahora a correr Amigos, me cansé Me cansé de buscar otra vez La pistolita curativa Me recorrí Todo pochinó Literalmente Y no la encontré Bueno, lo intentamos La zona ya está cerrando Y por aquí tenemos un Hydro ¿Ustedes creen que aquí esté? No creo No creo que esté aquí la arma evolutiva Pero podemos encontrar buenas armas A ver qué tenemos por aquí Oh, una lanzapapas ¿Qué les parece si la usamos? Bueno, se cancela todo Vamos a jugar a lanzapapas Ay, bueno, así sí Que se armen los pepasos Por aquí tenemos a una boxita Ey, ¿a dónde crees que vas? Lástima que te topaste conmigo Porque serás destruida Por una paliza mía Activo carta Lanza chanclas Ay, casito le cae Si no se tapaba con la pared Blue le caiba ¿El para qué cosa de quién? Bien hecho, boxita Me has sorprendido Por eso te daré una muerte digna No te remataré Simplemente me iré Porque te ganaste mis respetos Ahora sí, vámonos Que la zona nos está comiendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ese disparo? ¿De dónde salió? A ver, a ver ¿Qué pasó? Tiene dos francos La están viendo 23 personas Wow, está a otro nivel Aplausos Aplausos para la boxita insana Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Bueno amiguitos Muchas gracias por quedarse Hasta el final del video Ya saben que si les gustó Activen la campanita Suscríbanse Dejen su like Y no se olviden de mi reto Llegar a los 50.000 likes Pero ese like Tienen que darlo con la frente Ahora sí me despido Muchas gracias por ver el video Los quiero mucho Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!